Con los objetivos de Fintual, organiza, separa e invierte tus ahorros para cada meta que tengas, como comprarte una casa o ahorrar para un coche. Separando tus inversiones en objetivos, puedes lograr tus metas en el tiempo y así invertir tu dinero en función de cuándo lo vas a necesitar. Por ejemplo, puedes crear un objetivo para irte de vacaciones en 6 meses o comprarte un coche en 2 años, o simplemente invertir en el mercado y aprovechar el largo plazo. Tenerlos separados te permite mantener tus finanzas mejor organizadas. ¿Cómo crear un objetivo? Muy fácil. Entra a tu app y da clic en el botón de crear. Escoge el tipo de objetivo que prefieras, ya sea de corto o largo plazo, y ponle el nombre que más te guste. Ahora, escoge el monto con el que vas a empezar y cuánto quieres ahorrar a la vez. Después, elige el plazo para cumplir con tu objetivo. Para terminar, acepta tu simulación y listo, ya puedes invertir en tu objetivo. Importante. Los plazos y los montos no son obligatorios, son indicativos y flexibles. ¿Y en qué se invierte tu dinero? Los objetivos se invierten en función del plazo de cada año. Los de corto plazo, es decir, menores a un año, se invierten en el Fondo de Deuda Gubernamental de Corto Plazo, FP Lico de Franklin Temple. Este fondo ha ganado el premio a Mejor Fondo de su categoría 5 años seguidos, y en 2023 pagó 11.48%. Los objetivos de largo plazo, es decir, de más de un año, se invierten en una combinación de Mother Reportman y de Rizky Calle. Mother Reportman es un fondo mixto, invierte en deuda mexicana y extranjera de mediano plazo y en acciones globales. En 2023, pagó 9.84%. Por otro lado, Rizky Calle es un fondo de renta variable que invierte en acciones globales y está 100% de la meta. En 2023, pagó 16.43%. Y recuerda que los reminentes pasados no garantizan los reminentes. ¿Y las comisiones? El fondo de corto plazo, FP Lico, cobra una comisión única de 0.30% STI, mientras que Mother Reportman y Rizky Calle tienen una comisión única anual de 1% masivo. Además de estas, en fin tu alma hay comisiones por depositar y retirar mi plazo por favor. Recuerda siempre revisar las comisiones implícitas y explícitas de los instrumentos de los financieros. En el largo plazo, las comisiones altas se ponen por rendimiento. Ahora que conoces los objetivos de Filtual, descarga la app y empieza a ahorrar en GetPi para lograr tus metas.